Laura Márquez Pitell ha sido la ganadora del Trivial Historia de Jerez desarrollado en el marco del programa Templarios Cultural, con el que durante una semana se ha venido rememorando el Festival Templario de esta ciudad que este año, por las circunstancias actuales, no se ha podido celebrar. El citado trivial elaborado por José Márquez Franco constaba de 30 cuestiones de las que la ganadora ha resuelto 29. Hoy ha recibido su premio un vale de 50 euros para gastar en la hostelería o comercio local de nuestra ciudad de manos del alcalde Juan Carlos Santana. Bueno, para agradecerle a Laura su participación en este Trivial tan particular, creado además, aprovecho para agradecerle a Pepe Márquez la creación de este Trivial, que no era más que dar a conocer o ver los conocimientos que teníais de lo que es la cultura, la arquitectura de Jerez y agradezco que una persona además tan joven haya demostrado esos conocimientos. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad que es un tema que me gusta bastante, desde siempre me ha gustado muchísimo la historia y además llevo bastantes años participando en el festival y de una manera o de otra, pues a raíz de los textos escritos además por el mismo autor que el Trivial, pues se te van quedando cosas y te dan ganas de investigar acerca de ello. En los textos aparecen pues los nombres de los reyes, del papa, de todo lo que pasó con los templarios, entonces pues de tantos años escuchándolo, informándote, pues se te van quedando cosas y la verdad que si te gusta todavía más. Pues es cierto que hay varias preguntas que ahora mismo vienen así como por ejemplo cuántos pueblos formaban parte del velio de Jerez, que es imposible saberlo así porque es hace muchísimo tiempo y al buscarlo me sorprendió porque es que no aparecía nada y me costó bastante encontrarlo, además fue en un artículo, en un PDF escrito hace muchísimo tiempo y tuve que investigarlo bastante, pero la verdad que como me gustó y me estaba interesando pues no me causó ningún problema. Leí la primera pregunta que era cómo mataron a los templarios y no me di cuenta de que ponía a los templarios franceses, entonces respondí erróneamente y al volver a repasar me di cuenta de que no era la respuesta correcta, pero fue más por comprensión lectora y la verdad que me sorprendió que estaba ahí como para pillar un poco. La verdad que yo animo a la gente que le guste la historia a investigar porque es muy interesante y hay muchas cosas que le sorprenderían de todo lo que pasó aquí.